¡Vamos! No, pues no hay que ser. Ya, ya, ya. Ya, ya. No, no sé. No te creas. Hay mucha gente, hombre, esto tenía... La primera vez que salió a la Bicina... Oye, yo aquí la alfabetización. Claro, oye, yo he escrito mucho. Pero a mí, Parajos, visitado y mantiene Parajos, el nivel de... ...de las más con las... ... y, por ejemplo, ya se va a... ... y, por ejemplo, a los 20.000, ¿no? Sí, sí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, 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 no. No, 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 no.